Bueno, estoy todo transpirado, porque por más que llegue temprana una estación de tren, tienen que tener mucho cuidado cuando viajan a Valencia, o a Barcelona, o a cualquier lado, porque hay dos estaciones de tren en Valencia. Yo fui a una y tenía que venir a esta, que está como a 10 minutos corriendo. Yo llegué a las 9 menos 5, por ahí, menos 10. Voy, pregunto, me dice, no, está por allá, bien, caminado por la cual. Bueno, voy yendo para acá, veo una estación, me meto, y le pregunto a un tío, esto del otro, a ver cómo voy a recelar el pasaje, pues vine con el papelito, me dice, no, no hace falta, me dice. Y hoy, ¿a dónde sale? No, el andén tiene que ser nuestro, que fijate en la pantalla, que ya cuál es el andén. Vamos, nos fijamos, me dice, no, no aparece, me da información, no hay información, me dice, yo ya vi de información. Y otro, me dice, me tiene que andar 10 minutos, me dice, no, 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 no hay información, me dice, te iba, te dije, tenía que ir para allá. Claro, era más lejos de donde yo había ido, ¿verdad? Y bueno, nada, así llegué, fue toda una odisea, pues estamos acá. Bienvenidos al vlog de cómo ir de Valencia a Barcelona. Vamos a ir por si estando el viaje. Hola, 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 ¿vamos a estar probando? Hola, 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 hola. Bueno, recontinamos con el viaje, estamos en una de las paradas que tiene este tren, salimos en teoría a las 9.15 y llegamos a las 12.07, salimos y terminamos saliendo a las 9.30, algo que nunca pasa, porque hubo retraso, esto que trato con el tren, menos mal. Igual yo llegué, corrí y llegué con el tiempo justo, pero bueno, y ahora lo que pasó lo sigue haciendo, nos olvidan usar estas medidas de seguridad contra el COVID, pero yo les voy a enseñar una medida que está mucho, mucho mejor en contra del COVID, mirá, seguimos. Hola, hola. 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 ¿Se podía apagar con el móvil, no? Sí, ahora sí. Oh. Ya lo cambiamos. ¡Holy! 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 Sí, sí, ya lo tenemos con el móvil, ¿verdad? Vamos, sí. 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 Vamos, sí, vamos. Bueno, y de esta forma es como podemos vivernos del COVID. Nos resulta ser que todo lo que sea bebida o comida repele al virus. ¿Por qué? Porque vos vas comiendo, tomando, te puedes hacer la mascarilla tranquilamente Y beber, y puedes hacerlo en cualquier espacio que no vas a contagiar nunca, nunca a nadie O por lo menos eso es lo que dicen O que, bueno, puedes hacer la mascarilla hasta que comés o hasta que tomás algo Claro, bueno, tiene un pelo la mascarilla, ¿viste? Pero bueno, es lo que se recomita y lo que se aconseja Y por qué decir que al amor de público, si no quieres usar mascarilla, tienes que tomar y vamos a ver Y así ayudamos al consumo, ¿no? También, claro, puedes hacerlo también un poco a eso, ¿no? Ayudar al capital y al consumir, como en general, de forma que o consumís mascarillas o consumís comida o bebida Pero algo, tenés que consumir, para no contagiarse de comer Bueno, ahí ya nos tomamos el fruto de naranja, en realidad no te voy a volver a poner la mascarilla Ahora estoy buscando, ahí está Voy a sentar acá a mi asiento Y voy a ver si me duermo un ratito Bueno, este es el baño del Renfe Como un baño de avión por él, ¿eh? Pero, algo que odio de estos baños es que uno quiere hacer pis Y tenés que levantar esta cosa No sé qué pasa, le levantas Pero esta cosa tiene como un resorte que baja y no sé qué es la agarra Entonces tenés que venir y apoyar la rodilla acá Y ahí puede ser pis O sea, la forma más incómoda del mundo es hacer pis Acá en el Renfe, es una porquería Estos baños en sí son una porquería ¿Por qué no se hacen bien? Así la gente hace pis como tiene que hacer pis loco Bueno, la verdad es que seguimos acá en el Renfe La verdad es que nos está haciendo muy de alta velocidad Está medio lentito el tema Pero con el currito del café y del juguito de naranja Seguimos escapando a la pandemia Ahí lo muevo, se me movió el señor y casi me tiró el café a la mierda Bueno, ahí el Renfe está llegando ya Tengo una cara de... Cuando me logro dormir llega el tren, increíble Bueno, y acá podemos ver, miren Ya le muestro, acá la gente ya se está... No se frenan el tren y ya está todo Llega la pila para salir agulpados en la puerta Digo, ¿para qué tanto de la mascarilla? Si fuese a pegar todo como moscas a la mierda Y con tanto de salir, viste, claro Entonces, al pedo la mascarilla Digo, estupidez, Dios santo También me parece muy tonto Digo, llegamos ahora en la puerta y vamos bajando ordenadamente Es lo mismo, y bajamos más rápido inclusive Pero bueno, la gente se desespera por irse del tren Se ve que tienen claustrofobia o cosas polesticas Bueno, ya llegamos a Barcelona Estamos en Barcelona, está la estación del Renfe Ahí enfrente está el Mercadona Qué lindo el Mercadona Ahí está haciendo chivo, viste el chico Ahora voy a ir hasta el lugar donde más pedo Se les voy a mostrar, pero antes quería despedirme de ustedes Agradecerles por haber estado en este video Si sos nuevo a mi canal, suscríbete Que no jode Y nos vemos en el próximo video Chau chau Chau